¡Buenos días! Continuamos con más del programa y ahora en el segmento al cuidado de tu mascota vamos a platicar con nuestro estimado veterinario Douglas Mendoza del Centro Consultorio Veterinario del Doctor Mendoza con él vamos a hablar de un tema, como él me decía ahorita, muy polémico un tabú también es la eutanasia en las mascotas y esto es algo que a muchas personas a veces no les gusta hablar y vamos a conocer cuándo es debido, cuándo es no es debido y por qué se da si nuestro país está permitido con otros puntos estimado Douglas, buenos días un placer que estés por acá buenos días, muchas gracias por la oportunidad nuevamente y sí, como te decía, y me decían por ahí también además de ser un tema muy polémico un tema muy triste también que es la fase que ninguno de nosotros queremos pasar bueno mira, la eutanasia en Nicaragua para empezar sí está probada en los animales, en verdad la eutanasia significa la muerte indolora, muerte sin dolor ya que de cierta manera la provocamos nosotros, verdad o es voluntaria vota a Google y busca qué es la eutanasia es la muerte por voluntad propia de la persona para evitar sufrimiento, dolor sin embargo en la mascota, recordemos que la mascota no puede decidir quienes deciden somos nosotros, en este caso los veterinarios dándole un diagnóstico terminal y define también el dueño de la mascota ya porque muchas veces el paciente sufre y de cierta manera puede decir lo mejor es ponerlo a dormir correcto, ahí también ahorita para que antes de continuar con el tema empataje también los números telefónicos del consultorio pero también me hago por ejemplo los números telefónicos de lo que es el estudio para que estén llame porque se puede llevar estas comidas estos concentrados para gatitos a todos nuestros amigos que la comunidad de gatos de la comunidad de amantes de los gatos ha crecido bastante de personas que le dan un cuidado correcto, un cuidado adecuado y que mejor que también le den la alimentación correcta y adecuada a los gatitos es por eso que usted llama y se le puede llevar estos paquetitos que tenemos por acá gracias a nuestro invitado del veterinario Duble Mendoza del consultorio veterinario Duble Mendoza eso lo tiene que llamar entonces qué interesante lo que está haciendo mención porque muchas veces nos da temor de que nuestra mascota después de cierto tiempo, cierta edad sabemos que obviamente puede sufrir dolor, se puede enfermar puede estar pasando por complicaciones cuando uno mira todos estos aspectos en qué momento uno puede llegar a decidir qué es el momento adecuado de llevar a cabo este tipo de acción esto va también bajo la aprobación del veterinario el veterinario dice no dime, es porque ya está enfermo o si da el caso de alguien y lo quiere hacer porque no lo aguanta o que no lo soporta y te menciono estos casos porque sabemos que hay muchas personas que prefieren tener a los perros amarrados y cometen atrocidades ¿cuándo es correcto? bueno, en realidad yo pienso que aquí entra la ley 747 que es la ley de protección animal que es donde en realidad abarcan las libertades las libertades de los animales número uno, libre de hambre y sed número dos, libre de miedo y de angustia número tres, libre de enfermedades número cuatro, libre de comportarse como un animal que es porque queramos o no queramos o lo humanicemos sigue siendo un animal entonces, ¿qué pasa? yo veo a la gente y puedo decirme a la clínica mira doctor, fíjate que este perro mucho defecto y me tiene sufocado y mejor ponerlo a dormir en realidad no es una patología el animal en realidad es su comportamiento de verdad, de cierta manera el animal puede hacerlo pero, como te digo, en el área si no lo enseñaste lo vas a seguir haciendo ahí y es el punto si no lo enseñaste depende mucho de nosotros como dueños de mascota el hecho de que debemos mostrarle lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer entonces, ¿qué pasa? el hecho de que tu mascota no le ha enseñado bien a defecar o dónde defecar salir a pasear que lo carga que muerde que lo hace agresivo que lo estresa pienso que eso es culpa de nosotros mismos por malcriarlo ¿verdad? ese es uno de los puntos y el punto de la eutanasia es cuando en realidad número uno el perro llega a viejito un perrito, ¿verdad? raza pequeña un chihuahua un schnauzer un pequinés un pudor son perritos que duran entre 14 a 16 años ¿qué pasa? de 14 a 15 años igual que los seres humanos cuando están viejitos tienen a tener problemas o enfermedades enfermedades renales enfermedades hepáticas perros diabéticos y no solo perros gatos en este caso por obesidad porque los gatos comen mucho y usted que tiene de gatos sabe de lo que estoy hablando y entonces caen en una enfermedad terminal las enfermedades terminales que puedo decirte de una u otra manera pueden ser dolorosas o indoloras también ¿qué pasa? entonces son dos puntos claves aquí que es cuando número uno el perrito ¿qué te digo? ya no quieres verlo sufrir ya pensás que su calidad de vida sea mejor o que de cierta manera ya el perrito puede decir ya está en etapa donde es mejor descansar ya tiene 14 años ya el perrito es viejito le cuesta orinar le cuesta defecar y aunque le da el tratamiento ¿qué le da? va a sufrir más entonces por eso nosotros recomendamos la eutanasia que se ponga a dormir de cierta manera ¿qué tipo de condiciones en que el veterinario se dé cuenta que existe hay parámetros están los parámetros y dentro de los cuales también muchas veces está el parámetro económico puedo decirte hay tratamientos se incluyen hay tratamientos que son muy muy caros en realidad o incluso todavía en Nicaragua no se practican esos tratamientos o eso es verdad o una cirugía o etcétera entonces ¿qué pasa? hay que ponerlo a dormir mejor ¿me entiendes? porque si no va a seguir sufriendo el animal se va a caer se va a enfermar más o puede empeorar y eso duele también ver que tu perrito tu gato etcétera esté muy enfermo y esté muriendo y lo esté haciendo de una manera dolorosa entonces ese es uno de los casos que puedo decirte como satisfactorio el perrito llegó a viejo y ya es por una enfermedad terminal que está viejito ¿me entiendes? se da el tiempo también creo de poder despedirte así es de poder compartir mucha gente se da el tiempo de poder pasar ese momento más esos días porque hasta lo puedes agendar es una de las circunstancias de hecho de hecho todos recordemos todos vamos a pasar por ahí por este proceso o sea yo tengo mi perro un pastor alemán y yo sé que en cualquier momento de 15 a 16 años puede pasar y puede dar su etapa final ¿me entiendes? y yo ya lo tengo programado yo lo amo lo quiero pero sé que puede pasar a mí me acaba de pasar en diciembre con mi schnauzer que tenía ya 14 años y mi hija fue un proceso muy bonito de idea porque entendió que como nacemos podemos fallecer y ella le puso en lugar donde se enterró después de todos los parámetros que hay que cumplir para enterar un perro le puso un vasito que daba agua le puso una sanabria de juguete para que mirara en fin o sea fue algo en cuanto todo tenemos y esa es la etapa muy bonita de esto la otra etapa es cuando el perro cae en una enfermedad temprana parvovirus distemper y es por falta de cuidado enfermedades que ahí ya son por falta de cuidado como vos decís por falta de que no lo llevas que vacunar a tiempo verdad y son enfermedades graves que tienden a que la mascota se muera o sea son enfermedades mortales que pasa un perro con distemper y parvovirus la mayoría de los perros el 99% de los perros mueren y aunque se mire sano y aunque se mire sano y que pasa un perro con distemper es un perro que es lo más grave enfermedades convulsiones gastroenterológica vómitos diarrea y que pasa y no el perro se muere y no solo eso si el perro está en el ambiente ese perro va a contaminar a los otros a los otros que están ahí entonces lo mejor es ponerlo a dormir eutanasia entonces estas son enfermedades y es la parte que te digo que ahí si es donde uno sufre más porque un cachorrito de 5 meses que lo ponga a dormir porque no lo llevas a vacunar y aquí puede ser un poco duro pero pasa por irresponsabilidad ya entonces recordemos que nosotros somos los responsables de la mascota y que de cierta manera dependen de nosotros pero no se va a ir a vacunar solo a la clínica tenemos que llevarlo en realidad y vacunarlo que es lo mejor para evitar la eutanasia Dula ¿cómo te pueden encontrar y adquirir realmente tus servicios en el consultorio ¿dónde están ubicados? mira estamos ubicados de Respuestos Burgos una cuadra al sur media cuadra arriba pueden llamarnos o whatsappear al 8932 5509 aparecemos en redes sociales como consultorio veterinario doctor Mendoza y en Instagram como doctor Mendoza ahí tienen la información que es mejor que usted pueda dar a su mascota donde personas especializadas con el conocimiento la experiencia y los equipos para poder atender así como nuestro amigo el veterinario Dula Mendoza del consultorio veterinario del doctor Mendoza el ganador de estos premios que tengo para acá César Augusto Sánchez Barrio Santa Rosa saludos a toda la gente del Barrio Santa Rosa le esperamos para acá con su cegla a mi estimado César Augusto Sánchez le esperamos hoy después de las 10 de la mañana ahí que puede venir a las instalaciones del canal nos vemos lo espero mañana miércoles 8 en punto de la mañana